hola banda cómo están seguimos aquí en el del ring después de haber matado a la rada llegamos aquí estamos en su gracia que se llama rada azote estelar nos vamos a regresar por aquí pero aquí se quedó blay y alexander está allá abajo vamos a ver qué nos dice blay en esta ocasión ya sería otra parte de su cuesta ya no está viendo a ver qué nos dice a good no es waiting for you what a sick way to fight the glory of the clash is shared pero dan and you and did you see that afterwards falling star right before our eyes i can't father my redan was holding back something at that scale he was a living legend if ever I saw one and the path has now been clear to no cron where on his fate will be decided let's meet where the falling star with the earth we'll take up our souls once more for mistress rani o sea esa estrella cayó y hizo algo y tenemos que ir a nuestra estrella para seguir para para no cron lo que nos pidió rani sale banda pues otra parte de la misión de de Blay este personaje que se ve bien cabrón ya sabemos que es como hermano de Rani y bueno vamos a ver si encontramos donde está Nocron donde cayó esa estrella, vale nos vemos al próximo video banda, cuídense Nocron Nocron